Música Restaurante La Enramada es un lugar muy típico de Bogotá, es santandereano, tiene muchas costumbres, como principalmente el ajiaco, del que vamos a hablar hoy. Música Cada día tenemos diferentes platos, como por ejemplo el lunes, el cocido es el plato típico, el martes, el puchero, el miércoles, el guiso de cola, el jueves, el hueso de marrano, el viernes, el bagre en salsa, el sábado, la deliciosa torta, el domingo, en platos en general, como especial el mondongo, el ajiaco. Música Aquí mucha gente viene porque lo preparamos muy rico. En el antojo de hoy vamos a preparar un delicioso ajiaco santafereño. Bueno, para preparar un delicioso ajiaco tenemos lo que es la papa común, que es la papa pastusa, la papa criolla, la alberja, el pollo, la racacha, la mazorca y las huascas. Entonces vamos a agregar lo que es un licuado especial. El licuado va con cilantro, cebolla, apio, le agregamos el licuado. El pollo, la mazorca, lo dejamos hervir durante 20 minutos o media hora. Y ahí le agregamos lo que es la papa común, la criolla, la racacha. Se dejan hervir por ahí 20 minutos también para que tenga cocción. Y después ahí sí le agregamos lo que es la alberja. Música Y las huascas, por último. Música Y listo, está listo el ajiaco. Listo, vamos a emplatar el delicioso ajiaco. Música Este es el delicioso ajiaco que preparamos en el rama Buen Provecho. Música Música